Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis y hoy os traigo un nuevo vídeo hablando de Proyecto 176, la serie de Tanizen, Kinos y su equipo y como sabéis aquí hacemos especial seguimiento a Nexus y a los arqueanos que ya están haciendo sus estragos por el servidor y están dejando sus troleos, sus gracias, sus movidas por el servidor y como es el caso de Polispol, Polispol se encontró con Kenflow y con Nexus y esto fue lo que pasó vamos a comentarlo y vamos a analizarlo como siempre, vamos a verlo Dígamelo Usted no tiene bugueado y ve un montón de esos pájaros como de esos blancos que están en la playa Gaviotas Pues agárramo las pelotas Perdón, hasta luego Hasta luego Estaba bien tirado, estaba bien tirado Humor muy básico, pero como vemos a Polispol le hizo gracia y eso es de lo que se trata El Kenflow es terrible con sus chistes malardos Pero bueno, como vemos a Polispol le hizo gracia, se lo tomó bien y es lo que cuenta Cositas, cositas que os traemos aquí de Proyecto 176 El canal que os hace el mejor seguimiento a la serie Siempre de buen rollo, salseo en positivo, como sabéis Y nada, lo vamos a dejar hoy por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis No olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!